de Dallas, saludarle a usted y a todo el equipo en Costa Rica y también a todas las personas que nos están viendo, ¿sabe? Yo creo con todo mi corazón que ya Dios ha comenzado a moverse con todas las personas que han estado conectados y aquí estamos uniendo nuestra fe. Y quiero compartirte esta palabra que el Espíritu Santo puso en mi corazón y es acerca de un hombre llamado Moisés. En el libro de Números leemos acerca de este líder que se encontraba muy frustrado porque llevaba 40 años de viaje. Yo no sé de ti, pero 40 años de viaje es como que demasiado tiempo. Y Dios le dice a Moisés, libera a mi pueblo, dirígelos a la tierra que les he prometido. Este pueblo tenía una promesa, pero esta promesa estaba del otro lado de los muros fortificados. Una tierra de promesas, pero llena de gigantes. Yesenia, tengo promesas de parte de Dios, pero no logro acercarme a ellas. ¿Cómo puedo llegar al otro lado de los muros que me están impidiendo entrar y disfrutar todo lo que Dios me ha prometido? Te vengo a decir en este día, reenfoca tu actitud. Tu actitud determina tu altitud. ¿Sabías que tu actitud crea ambientes? Las actitudes, nuestras actitudes afectan las atmósferas. Las atmósferas influyen en las acciones. Es decir, que el espíritu, mi actitud, determinará la atmósfera. La atmósfera determina el clima, el clima determina la tierra y la tierra determina mi cosecha. Tal vez tú y yo no podemos controlar lo que nos suceda en la vida, pero sí podemos controlar nuestra reacción a lo que nos sucede. ¿Sabías que Dios había hecho milagro tras milagro para liberar a su pueblo de Egipto de la esclavitud? Incluso en el viaje a la tierra prometida. Él los guió, Él les proveyó, Él les protegió, Él suplió todas sus necesidades. Y como Moisés guiaba al pueblo por el desierto, Él era responsable de proveerles agua. Y dice la Biblia que Moisés y Aarón buscaron al Señor y Dios les dijo, háblale a la roca y el agua correrá y saciará su sed. Dice números 20.10 en adelante que Moisés en lugar de hablarle a la roca, golpeó la roca. Y esta acción provocó que Dios se molestara porque Moisés trató con la roca a su manera y no como Dios le había instruido. ¿Sabías que cada vez que Dios te da instrucciones, adjunto a esas instrucciones, hay una promesa? Recuerda que lo desconocido para ti es lo conocido para Dios. No sé qué problemas estás enfrentando, pero es tiempo de volverte a centrar en las promesas eternas de Dios. Es tiempo de dejar de golpear la roca y hablarle a tu roca. Habla con tu roca. ¿Quién es Yesenia la roca? Jesucristo es la roca de los tiempos. Él es el pan de vida. Él es tu salvación. Él es tu provisión. Yo no sé qué situación te está impidiendo disfrutar lo que Dios habló sobre ti. Pero estoy aquí para decirte, háblale a tu roca, porque su palabra se cumplirá en ti. ¿Qué es lo que tú necesitas de parte de Dios? Él te dice, yo seré todo lo que tú necesitas que yo sea para ti. Tú necesitas paz. Yo soy tu alfa, pero también soy tu príncipe de paz. Yo soy el rey de reyes. Yo soy la rosa de Sarón. Yo soy el lirio de los valles. ¿Qué necesitas que yo sea para ti? Háblale a tu roca. Comienza a caminar, a hablar, a respirar y a ver todo el favor que te rodea. Tienes que ver lo que Dios dice de ti. Yo no sé dónde tú estás. Yo no sé qué estás enfrentando, pero vengo a decirte, háblale a tu roca. Ahora, es necesario reenfocar nuestro sacrificio. Una nueva tierra requiere un nuevo sacrificio. La Biblia dice que doce espías fueron enviados a Canaán y que sólo dos de ellos regresaron con un espíritu diferente. Dice que los diez que regresaron con un reporte negativo, regresaron y dijeron, hey, ni siquiera entremos porque vimos que sí es cierto. La tierra es bendita, es frutífera, fluye leche y miel. O sea, la promesa la vimos, pero ni la entremos porque está rodeada de gigantes. Hay un ejército más grande que el nuestro, está rodeado de muros fortificados. Pero dice la Biblia que solamente Josué y Caleb vinieron y dijeron, vimos la promesa. Sí es cierto, vimos gigantes. Sí es cierto, vimos que los muros, pero también es cierto que estamos parados sobre la promesa. Y ellos dijeron, esos gigantes, no los comeremos como saltamontes. Mira, yo te vengo a decir que Dios te está diciendo, mira donde ya estás pisado, la promesa ya está allí. Yo cumplo lo que yo prometo. Dice que los diez espías y las tribus que representaban no fueron destruidos por la ira de Dios, pero por su incredulidad no se les permitió entrar a Canaán. Murieron libres de Egipto, pero esclavos de la duda y de la incredulidad. Para entrar a Canaán, dice que todos los jóvenes nacidos en el desierto tendrían que ser circuncisados. Es decir, tuvieron que renovar su pacto para entrar a una nueva tierra de promesa. Hay que renovar nuestro sacrificio. Necesitas reenfocarlo. ¿Qué quiere decir esto, Yesenia? Vas a tener que hacer algo que nunca has hecho antes. Vas a tener que creer como nunca antes. Vas a tener que decidir escuchar lo que su palabra dice. Ahí donde tú estás, yo quiero que corras al teléfono y te unas a este clamor. Para poder obtener tu tierra prometida, tienes que reenfocar tu sacrificio. Y tienes que reenfocar tu alabanza. Hay una mujer en la Biblia que estaba esperando en su tierra prometida. Su nombre era Lea. Su tierra prometida era solamente ser amada. Dice que Lea tuvo un cambio importante en su vida cuando dejó de enfocarse en el rechazo que recibió de su esposo Jacob. El marido por el cual ella desesperadamente deseaba ser amada. Génesis 29 nos habla sobre el proceso de maternidad de Lea. Dice que ella comenzó a tener hijos. Su primer hijo se llamaba Rubén, que significa he aquí un hijo. Su segundo hijo lo nombró Simón, que significa oír, ser oído. Su tercer hijo, Levi, que significa unidos en armonía. Pero sabes, ella seguía teniendo hijos y su situación no cambiaba. Se sentía rechazada, se sentía olvidada, no amada. Cuando Lea tuvo su cuarto hijo, Judá, que significa alabado sea a Dios. Algo cambió en Lea cuando tuvo su cuarto hijo. Cuando Lea reenfocó su vida. Cuando Lea reenfocó su valor, su propósito. Y comenzó a alabar a Dios. Algo cambió. Hubo un alineamiento en su corazón. Oh, amiga, amigo que me estás viendo. Si en ese momento de aflicción, de rechazo, de dolor que Lea estaba viviendo. Le pudiéramos mostrar lo que un día por delante Mateo 1 diría sobre su historia y su linaje. Dice Mateo 1 en adelante. Jacob engendró a Judá. Judá fue hijo de Lea. Lea era con quien Jacob nunca quiso casarse. Continúa leyendo a través de catorce generaciones. En otras palabras, Jesús vino del linaje de Judá. Judá vino de Lea, el salvador del mundo. Nació del rechazo de una mujer que no fue amada. El cambio no se basó en que Jacob la amara. Fue cuando Lea reenfocó su alabanza. Sabes que el enemigo no tiene respuesta para la adoración. Yo no sé en qué temporada te encuentras. Yo no sé quién te lastimó. Yo no sé qué has perdido. Tal vez estás en una temporada como nosotros. El mes de marzo de este año, mi esposo recibió un informe médico que decía que él tenía cáncer etapa 3. Al recibir esta noticia nos sentimos quebrantados, olvidados. Nos encontramos frente a una tempestad. Pero sabes que en medio de los tratamientos de radiación, de quimioterapia, en medio del dolor, de las lágrimas, nosotros como familia hemos decidido no permitir que ese momento se convirtiera en un monumento. Pero decidimos ponernos de acuerdo, no con nuestra circunstancia, sino con lo que su palabra dice. Decidimos creerle a Dios que aunque no logremos entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, sabemos que en medio del valle de dolor hay una puerta de esperanza. Y yo te vengo a hablar a ti en este día, que su palabra se cumplirá. Aunque tu realidad se vea diferente a la promesa. Aunque tu promesa esté rodeada de gigantes, ya estás entrado y pisando tu tierra. Sabes, decidimos creerle a Dios. Llevamos ocho meses caminando alrededor de este muro llamado cáncer. Pero en el mes de septiembre, mi esposo tuvo un examen médico y el doctor nos llamó a su oficina y nos dijo, yo no sé qué están haciendo, pero síganlo haciendo, porque un milagro está sucediendo en el cuerpo. Te vengo a recordar que Dios no te ha olvidado, que tú eres aceptado, que tú eres amado por tu Abba. Tu padre no tu pasado no te define, ni tu capítulo actual es el final de tu historia, sino que tu historia termina en victoria. Cada transición es para nuestra transformación, no es el final. Hay más al otro lado de tu dolor, hay más al otro lado de la enfermedad, hay más al otro lado del divorcio, hay más al otro lado de la decepción, hay más, hay más. Su palabra se cumplirá en mí. Hoy es tiempo de activar por la fe lo que Dios tiene para ti. Recuerda, lo desconocido para ti es lo conocido para Dios. Come on, lo desconocido para ti es lo conocido para Dios. Dios te va a retar y te va a pedir obediencia. Siempre te va a pedir un paso de fe, una acción. Para Moisés, Dios le dijo, libera a mi pueblo. Para Abraham, Dios le dijo, entrégame a tu único hijo. Hoy día te pregunto, ¿qué está pidiendo Dios de ti? Dios prepara todo para cumplir la asignación que Él ya tiene para ti. Dios te invita hoy que vayas de lo conocido a lo desconocido. Porque Dios tiene una promesa para los que deciden creerle a Dios. Dios tiene una promesa para ti. Dios tiene ese cumplimiento. Lo que parece que no tiene sentido, dice Dios, ¡Ey, ya yo tengo preparado el milagro para ti!